Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas y carbohidratos. Ahorita te voy a preparar un pollo con queso y chile, ya sea chile verde o chile rojo, chile amarillo, chile jalapeño, quesito y va a salir delicioso. Vámonos con la receta. Lo primero, amigos, es preparar el pollo. Vamos a ponerle sal. Vamos a ponerles un poquito de ajo. Amigos, a mí no me importa agarrar el pollo con las manos sin guantes, pero si es algo que ustedes les mortifica, pues utilicen guantes. Yo aquí tengo, amigos, dos diferentes tipos de queso que voy a estar utilizando. Este es queso provolón y aquí tengo un surtido también de quesos, pero el queso que ustedes prefieran, ese es el que le vamos a poner aquí adentro. Tenemos también aquí chiles. Estos son chiles jalapeños y estos son de esos chilitos, déjenme les enseño. Estos chiles los partí por la mitad y así los voy a estar poniendo. También vamos a necesitar tocino. Ya que mariné mi pollo, voy a sacar todo lo que yo crea que vaya a utilizar. Así ya lo tengo listo y no tengo que estar ensuciándome las manos otra vez. Voy a poner, voy a hacer las rodajas de el queso provolón en cuatro, las voy a partir en cuatro. El queso aquí, amigos, es a su gusto y es depende del tamaño del pollo. Así va a quedar. Y vamos a poner queso manchego en algunos. Bien, ahora ya que tenemos todo preparado, vámonos con la preparación. Este es el tipo de tocino que yo voy a estar utilizando. Bien, el pollo, la manera de que yo lo corté fue, estoy utilizando pechugas y estoy utilizando las piernitas del pollo. Este es el pollo. Lo partí por el medio y cuando hubo oportunidad, pues le hice aquí como un orificio. ¿Ven ustedes? Aquí al al pedacito de pollo. Estas son las piernitas de pollo que les digo y así están más o menos. Vamos a empezar con la preparación. Voy a agarrar el bultito de pollo. Le pongo el queso. Aquí ustedes, amigos, siéntanse con la confianza de poner el quesito que ustedes quieran. Yo le voy a poner a este un chile jalapeño. Si quieren, ustedes le pueden poner un palillo. Yo así voy a tratar de enredarlo. Y agarro y enrollo. Y aquí, amigos, porque le quiero poner otro tocino alrededor, pero no quiero que lleve tanto tocino. No quiero que lleve dos tiras de tocino. Voy a agarrar una tira y la voy a partir por el centro. Y así nada más, pues sería una y media. Entonces, agarro el rollito y lo enredo de esta manera. Y queda perfectamente bien. Seguir enrollando, amigos. Ahorita los veo. Pues así nos quedaron, amigos. Yo utilicé aproximadamente 450 gramos de pollo. Utilicé todas las 16 onzas de tocino. Aquí está lo que me quedó. Pero esto, ahorita que lo pongamos en el horno, ahí lo voy a echar para no desperdiciar nada. Y el queso, como les digo, eso sí depende de su gusto. Pero con el pollo que yo utilicé, amigos, me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este mini. Y todavía me hubiera alcanzado para otros dos más, pero pues acabó el tocino. Ustedes pueden poner esto, si ustedes tienen un air fryer, así como esto, pueden ponerlo así, tal cual, en su aparatito este. Pero si no tienen, y yo sé que muchas personas no lo tienen, por eso nosotros lo vamos a hacer en la estufa y en el cocedor. No necesita hacer acero. El mío, pues es acero, pero cualquier vasija que tenga tapa. Vamos a estar también prendiendo el cocedor a 375 grados Fahrenheit. Los voy a poner cuántos es el Celsius. Y vamos a tenerlo precalentando ya. La vasija, el acero, muy importante, con tapa. O le pueden poner también papel aluminio. Vamos a poner, vamos a esperar a que se caliente el acero. Vamos a agarrar los envueltitos y los vamos a poner así. Y fueron perfectísimos. Así quedó. Por mientras que se calienta esto, se acuerdan de lo que nos había sobrado. Yo lo voy a poner en un refractario preparado. Y esto, amigos, al horno va y no desperdiciamos absolutamente nada. Los amigos, vamos a taparlo y a meterlo en el cocedor. ¡Chase quedó! Gracias por ver el video. ¡Chase quedó! Estamos listos para probar este delicioso pollo con la salsa habanera. Salsa habanera. A ver, mi amor, ¿cómo salió por dentro? Ahorita te enseño otro pedacito. ¿Cómo está, papi? Delicioso. Oh, my. Están muy ricos. ¿Nos vas a dar calificación? Le doy un 11. Como el 99.9 de lo que haces. Gracias, mi amor. Bye. Bye.